Y bueno chicos, estamos acá en otro video como pueden ver Bueno chicos, en este video vamos a estar jugando arena En la cual voy a estar jugando en mi cuenta Smurf ¿Vale? En la cuenta que tengo poquitos puntos En la cual me mando 20 kills Porque voy a matar gente, voy a full De verdad me tiro en una parte y salgo como con 7 kills Así que fui a saco en esa partida Decirles que voy a volver a subir video ahora constantemente Voy a tratar de subir más contenido al canal Espero que sigan viendo los videos, que se agradece Quiero que no se haga tan lenta la partida Porque literalmente voy a mostrar los mejores momentos de la partida Y solo las kills, ok Así que chicos, espero que les guste mucho el video Y nos vemos hasta la próxima en un próximo video Que se vienen cosas buenas Nos vemos hasta la próxima, adiós Que se están tratando con la existencia Dicho cual. Y nos vemos todas las simulanas Están todos los ojos Y nos vemos en un próximo video Están los mueblos Si, les veces nos vemos Bien, ya savory ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me falta el último Vamos a curarnos, por si acaso Vale, editame, 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 editame ¡Edítame! ¡Ja, ja, ja! ¡Chichí! ¡Buenardo! ¿Cuántas kills me hice a todo esto? ¡Ja, ja! Me puse la bola Bueno, ¡Chichí! ¡Chichí!